Brasil da un paso para apagar la ardiente crisis abierta con Francia. Los gobernadores de los estados afectados por los incendios en la Amazonia han dicho a Jair Bolsonaro que necesitan los 20 millones de dólares ofrecidos por el G7 y rechazados por el presidente brasileño. Un dinero cuyo destino, aseguro a su entorno, será decidido exclusivamente por Brasil. Primero de todo, el señor Macron debería retirar sus insultos contra mí. Primero me llamó mentiroso y luego, por la información que tengo, dijo que nuestra soberanía sobre la Amazonia era una cuestión abierta. Así que para hablar o aceptar cualquier cosa de Francia, que podría tener las mejores intenciones, deberá retirar esas palabras. Luego podremos conversar. Los presidentes de Perú, Martín Vizcarra y Colombia, Iván Duque, han convocado una reunión de los países de la Amazonia afectados para el próximo 6 de septiembre. Para debatir cómo frenar el desastre y acordar un plan contra la deforestación. Las inspecciones no son suficientes actualmente y por eso los no indígenas hacen lo que quieren. Se lamenta el líder de una reserva del estado de Mato Grosso. Después de provocar los incendios, culpan a los indígenas de hacerlo. Pero nosotros no tenemos esa mentalidad del pueblo indígena. Somos los que preservamos la naturaleza. La Fiscalía del Estado de Pará ha pedido a la policía que frene los ataques y amenazas contra la comunidad indígena de Sigrín en el corazón de la Amazonia.